Y finalmente Ani Tejada está con nosotros para presentarnos la esperada tercera parte de su reportaje especial sobre las mulas del narcotráfico. Adelante Ani, buenas noches. Muchísimas gracias Elayne, buenas noches, buenas noches amigos televidentes. Hoy arribamos a la tercera entrega del reportaje especial sobre las mulas del narcotráfico. En esta ocasión estaremos conociendo la opinión de expertos con relación a los riesgos físicos que pueden tener estas personas una vez hacen esta práctica. El transportar narcóticos no es una práctica fácil, siendo la más peligrosa llevarla dentro de su cuerpo, como fue el caso de Galita del Pilar. Los 800 gramos, yo la traía tragada, fue muy dolorosa para mí porque no pude, pero al sentir la presión de ellos yo lo tuve que hacer. Los conocedores del negocio manejan muy bien la psicología para convencer a sus víctimas. Las personas que me dijeron que iba a realizar este viaje, me dijeron que todo iba a salir bien, que estaba todo arreglado, que ellos tenían todo bajo control, que yo no me preocupara en nada, ni siquiera me atreviera a pensar que algo iba a salir mal. Pero no todas corren con la misma suerte que Galita, han sido muchas las mulas que se quedan en el intento. Pueden perder la vida por un proceso, un abdomen agudo, un dolor insoportable, un dolor en tabla. En muchas oportunidades esto pasa en corriente sanguíneo y ¿a dónde va? Va directamente al cerebro y es una persona que caminando va a ir perdiendo paulatinamente la conciencia. Hay personas que se toman las funditas en su casa y el proceso de desintegración de las mismas es tan agudo y tan rápido que en el mismo aeropuerto hay personas que se han lamentablemente caído, desvanecido, un shock hipogolénico. Las redes del narcotráfico no solo alcanzan a los que comúnmente conocemos como personas muy pobres o con un poco nivel de educación. Este negocio busca en todos los niveles. Otro evento que también ha consternado a la sociedad es el reciente caso de la cantante Marta Heredia. A mí particularmente me preocupa. Y me preocupa porque es una muchacha que tenía un porvenir por delante, aunque por debilidad o por ambición, cometió el grave delito. De faltarle. Se faltó a ella misma, le faltó a su familia y también le faltó a la sociedad. Aquella parte que confió, que creyó en ella. ¿Para qué lo hacía? Lo utilizaron como señuelo para detrás de ella poder pasar 20 kilos de otra cosa. Bueno, mañana continuaremos con esta serie. En esta ocasión estaremos viendo sobre el porcentaje de éxito que pueden tener estas personas al tratar de cruzar en los aeropuertos. Y también estaremos conociendo más testimonios de estas mujeres que han servido de mulas del narcotráfico. Lainez, regreso contigo. Yo te agradezco muchísimo, Ani, esa iniciativa y el llevarnos cada noche un pedacito de estas historias tan interesantes sobre las mulas del narcotráfico. Bien, nosotros...